Están acomodando las vaquillas que van a concursar en esta categoría, vaquillas y vaquillas reservadas. Están acomodando su lugar por el efecto de que el juez determine y pueda observarlas con su entendimiento. El juez está observándonos para determinar qué es lo que ocurre. El juez sigue observando para determinar quién es la ganadora de esta categoría. ¡Suscríbete al canal! Estos tres ejemplares fueron primer lugar en su grupo, cada uno de ellos. Estamos seleccionando la hembra más armónica, la que cumpla con los requisitos de las características de la raza Angus Rojo. Y el día de hoy, la placa número 32 es a la que le otorgamos el título de campeona vaquilla. Gracias.